Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya faltan pocos minutos para que juegue la selección ecuatoriana de balompié. Y estamos aquí en el hotel de Doha, el Hayat, hotel de concentración de la selección ecuatoriana. Miremos por acá, por favor, que hay algunos hinchas de la selección ecuatoriana de fútbol esperando la hora del partido. Esperando a ver cómo le va. Un poquito más acá también más hinchas de la selección ecuatoriana de fútbol que seguramente hoy estarán buscando que el equipo haga una buena presentación y fruto de la buena presentación que haya una victoria. ¿Cuál es el pálpito para el partido de hoy? ¿Gana 2-0? ¿2-0 gana? 1-0. ¿Cuánto gana Ecuador? 1-0. ¿Quién marca 2-0? 1-0. 1-0. 1-0. Fíjese que la mayoría dice que gana. La única diferencia está, unos dicen que gana 2-0 y otros 1-0, pero aquí hay un optimismo. Vamos a caminar un poquito hacia acá. Hay un optimismo por lo que va a ser la selección ecuatoriana de balompié. Nos quedamos allí. Este es el lobby del hotel Hayaden donde está la selección ecuatoriana y en el piso de aquí arriba, si alcanza a ver algo, en ese piso de allá arriba está concentrada la selección ecuatoriana de balompié. Y ya prácticamente la alineación está lista y se la vamos a dibujar a esta hora porque aparentemente la alineación de la selección ecuatoriana está ok. ¿Y cómo va a ser? Primera sorpresa. En la portería y es sorpresa para nosotros, pero el hincha lo pedía. Hernán Galíndez va a ser el arquero de la selección ecuatoriana de balompié hoy para enfrentar a la selección de Qatar. Cambia el módulo táctico. No va a jugar 4-3-3, va a jugar 4-4-2. Y aquí vienen algunas novedades. Porque no arranca Carlos Grueso en el partido. No sé si por disposición táctica o por un tema de la lesión que lo alejó del último partido en Alemania. El lateral por derecha será Angelo Preciado, por la izquierda Pérmiz Estupiñán. Los centrales van a ser Piero Incapié por la izquierda y Torres por la derecha. En la zona de volantes hay dos hombres de marca, que en realidad son mixtos, ida y vuelta. Moisés, el niño Moí, Moisés Caicedo, y estará jugando en el lado derecho el otro volante que no juega Lanfranco, sino es Sifuente. Con Moisés va Sifuente. Dos volantes. Y en ataque cuatro delanteros. Por derecha, atención que aquí había una duda. Arranca Gonzalo Plata jugando hoy por la banda derecha. Por la izquierda estará Ibarra, Romario Ibarra, media punta en Herbalencia y punta a punta Michael Estrada. 4-4-2, así va a jugar hoy la selección ecuatoriana de Balompié, que en los próximos minutos saldrá desde aquí, desde este hotel con destino al estadio para lo que será la inauguración de la Copa del Mundo, edición número 22, aquí desde territorio catarí. Un abrazo a toda la gente en Ecuador. En minutos arrancamos también en la señal del canal del fútbol para que ustedes puedan disfrutar de este juego. arranca la participación ecuatoriana en la Copa del Mundo. Abrazo para todos ustedes y seguramente hacemos fuerza a todos porque gane la selección ecuatoriana.